3, 2, 1... Ahora todos los raperitos quieren venirme de parque Muchos raperitos nuevos desde la moda del parque ¿Y qué pasa con los reales? Los que llevamos 8 años vibrando en instrumentales Mucho menos valen, no pueden hacerlo por donde dentro salen Píllalo cabrón, cada vez que yo me salgo Que salgan utilieros, pirlos al medio del campo Chavi, Iniesta, Iniesta Rima, van a coger No pueden representarla, quieren venir todos pero los mandos van Ah, esa es muy típica Quieren venir con sus égitos, a base de débito, no hay mérito Yo lo hago con versos intrépidos, madafaka Mi ejército con léxico ataca Ella aún pilla a las monjas que pillan los buenos Nadie no pudo hacerlo, quemando como el veneno Díselo hermanos y que se salgan del parque Que los parto tanto que los llamo decimales Señor, fíjalo, te escucho pero no vale Cada vez que entro me los oyen vendavales Quieren hacerlo, no saben que es un auricular No pueden hacerlo de esta manera particular Tiempo